El significado de los tatuajes de Ángela Aguilar Ángela Aguilar, la joven estrella del regional mexicano, no solo ha conquistado al público con su impresionante voz y talento, sino que también ha llamado la atención por algo inesperado, sus tatuajes. Aunque muchos la ven como la heredera de una dinastía musical intachable y tradicional, Ángela ha decidido romper esquemas y adornar su cuerpo con significativos diseños que tienen mucho que contar. A sus tan solo 20 años, Ángela ha demostrado ser una joven con personalidad y carácter y sus tatuajes son una clara muestra de ello. Aunque no son muchos, cada uno tiene un profundo significado para ella. Y aquí te revelamos los tatuajes que la hija de Pepe Aguilar lleva en su piel y lo que representa cada uno. Corazón sagrado Ubicado en sus costillas, este tatuaje simboliza su fe y devoción religiosa. El corazón representa el amor de Dios, mientras que la llama simboliza el Espíritu Santo. Es un recordatorio constante de su espiritualidad y de los valores con los que fue criada. Flor En su espalda, Ángela lleva tatuada una flor en honor a su abuela Flor Silvestre, quien falleció en 2020. Este tatuaje no solo es un homenaje a una de las figuras más importantes de su vida, sino que también representa la belleza, la fuerza y el legado de su abuela, una verdadera leyenda de la música mexicana. Constelaciones En la parte izquierda de su espalda, Ángela tiene unas pequeñas constelaciones que se cree representan su signo zodiacal. Este tatuaje simboliza su conexión con el universo y su búsqueda constante de sus sueños. Es un reflejo de su personalidad soñadora y ambiciosa. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente un video viral en redes sociales muestra a Ángela Aguilar en un estudio de tatuajes. Aunque el diseño completo del nuevo tatuaje no se ve claramente, los rumores no se han hecho esperar. Muchos fans especulan que podría estar relacionado con el cantante Christian Nodal, con quien se le ha visto en varias ocasiones últimamente. Aunque Ángela no ha hecho una declaración oficial sobre el significado de su nuevo tatuaje, las especulaciones no paran. Algunos internautas aseguran que podría tratarse de mariposas, un símbolo común de transformación, renacimiento y amor. De ser cierto, este tatuaje podría representar un nuevo capítulo en la vida de Ángela, lleno de cambios y nuevas experiencias. Las redes sociales han estallado con opiniones encontradas sobre los tatuajes de Ángela Aguilar. Mientras algunos fans la apoyan y admiran su valentía para expresarse a través de su cuerpo, otros critican su decisión. Sin duda, Ángela Aguilar seguirá dando mucho de qué hablar tanto en su carrera musical como en su vida personal. Sus tatuajes son solo una muestra más de su autenticidad y de su deseo de ser fiel a sí misma, sin importar las expectativas de los demás. ¿Será que pronto veremos más tatuajes en el cuerpo de Ángela? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!